Y arrancó el primer festival internacional de cine sordo en la República Argentina y claro, queremos saber de qué se trata, cuáles son las películas que se pueden disfrutar y para conocer un poquito más, ya recibimos a Matías Fernández, que es el vocero de la Agencia de Discapacidad. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Vero? Bueno, muy interesante. Y que sea en la Argentina, ni hablar. Exactamente. Es la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Argentina, que a lo que apunta es, en primer lugar, a instalar a la cultura sorda en la agenda cinematográfica. Porque no es solo un actor o una actriz que represente a una persona sorda, sino son actores y actrices sordos, directores sordos, productores, camarógrafos. Es todo el proceso realizado por personas sordas con la salvedad de que, obviamente con subtitulado y distintas estrategias, la idea es que sea para cualquier persona. Para personas sordas y para personas oyentes. Y que pueda ayudar a mostrar cómo es la cultura sorda, la identidad sorda, el vivir con alguna discapacidad auditiva. Y para nosotros es muy importante, como Agencia Nacional de Discapacidad, obviamente apoyar estas iniciativas. Desde la agencia se ha hecho el acompañamiento con todo nuestro equipo de intérpretes en lengua de señas para distintos talleres que se van a dar. El festival empezó ayer, del 13, hasta el lunes 18, en tres salas en Ciudad de Buenos Aires, el Cine Gomont, el Instituto Guimaraes Rosas y la Casa del Bicentenario. ¿Cómo tiene que hacer, Matías, la gente que quiera participar? Exactamente. Bueno, lo que tienen es, por un lado, está la página que es www.ficzord.com.ar. Ahí van a tener las distintas direcciones de las salas en donde se realizan, algunas cuestiones de cronograma. Hay más de 50 películas que se van a estar dando de directores de 17 países. Todas con subtitulado, o sea, todas las personas pueden acercarse y está garantizada la accesibilidad para disfrutar de los distintos largometrajes. Hay cortos también, documentales. Decíamos, arrancó ayer y sigue durante el día de hoy. Sigue durante el día de hoy, desde el 13 de septiembre al 18, al lunes 18. Muchas gracias, Matías. Gracias a vos, Vero. Seguimos de esta manera.